Muy buenos días con todos y con todas. Doctor Juan Ponce, director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Quiero dar la más cordial bienvenida a todos los invitados, panelistas que participan en este segundo número sobre evaluación educativa. Y me paso a agradecer todo el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo para la realización de este evento. La evaluación es una brújula que nos direcciona hacia la mejor educativa. En este nuevo encuentro de las metodologías para la evaluación de la educación, empezamos con una buena noticia. El Ministerio de Educación presenta la agenda de investigación para que, mediante la implementación de las líneas de investigación, los diferentes investigadores y actores de política educativa aporten a la construcción y evaluación de políticas públicas que respondan a las necesidades del país. Sin investigación, trabajamos en la penumbra. Los estudios y los datos iluminan nuestro camino. La agenda da información efectiva, técnicamente elaborada, como caracteriza el trabajo de la Dirección de Investigación para mejorar la política educativa. Articula las actividades de investigación educativa, desarrolladas por los diferentes actores de la política educativa de nuestro país, universidades, centros de investigación, organismos no gubernamentales, entre otros, hacia objetivos comunes. Procura fondos nacionales e internacionales, así como asistencia técnica en investigación educativa. Democratiza el acceso a la información con difusión sistemática y oportuna de las investigaciones realizadas. Me siento muy honrado de estar en este encuentro de metodologías para la evaluación de la educación realizada en Flaxoquito. Ante todo, quiero destacar tres aspectos que dan realce a esta reunión. En primer lugar, tenemos panelistas de altísima calidad, como nos mencionó nuestra compañera que hizo la introducción del acto. En segundo lugar, hay que recordar en especial a quienes no son especialistas en el tema, que durante nuestra gestión como Ministerio de Educación, hemos venido utilizando los datos de las investigaciones educativas y de las evaluaciones de impacto realizadas en el ámbito internacional. ¿Qué nos sugieren estos resultados? Los estudios rigurosos sugieren que pongamos en primer plano la interacción en el aula. Desde ahí, arranca cualquier mejor educativa. A su vez, la flexibilidad pedagógica y las percepciones del alumno en su proceso en el aprendizaje determinan una relación virtuosa en la misma. La comunicación estudiante-docente es relevante, porque en el contexto educativo se relacionan y discuten. La interacción en el aula determina las relaciones de los actores educativos. En nuestro caso, hemos desarrollado investigaciones propias. La evaluación de impacto de las unidades educativas del milenio generó un impacto positivo en matemáticas en el año 2016, de alrededor de 45 puntos de la prueba CER-Bachillera. El programa de bachillerato internacional generó impactos positivos en logros académicos y en matrícula para el 2016 en lenguaje y matemáticas respectivamente, en alrededor de 12 y 16 puntos porcentuales, con un incremento de promoción del 15%. El programa de dotación de textos tuvo un impacto positivo y significativo en logros en lenguaje en las pruebas del año 2015. Para el programa de uniformes no se encontró ningún impacto. El programa de alimentación escolar resultó en un impacto positivo y significativo en matrícula en el año 2015, del alrededor del 9% de los estudiantes de primero a séptimo de la educación general básica. Ecuador ha aprovechado estas investigaciones y ha puesto la teoría en práctica mediante dos programas que han sido altamente efectivos en el país. En este año, con el programa de arrobatización y conclusión del bachillerato Todos ABC, hemos conseguido el retorno a las aulas de 170 mil personas que habían abandonado sus estudios. La próxima semana, con el presidente de la República, tendremos la oportunidad de participar en un acto de graduación, graduación de esta primera fase, pero esperamos que los estudiantes sigan en su carrera de generar un aspecto de movilidad social con la educación. En todo caso, la próxima semana, 61 mil 222 estudiantes terminan los siguientes niveles educativos, 10 mil 297 en ecuabetización, 23 mil 800 en educación básica media y 27 mil 125 en básica superior. Empezamos el acompañamiento pedagógico en septiembre del año pasado, formando 62 mentores y asesores educativos que asistieron a 707 docentes de 130 escuelas del régimen cierre. Desde junio de 2018, el programa amplió su cobertura a 816 escuelas del régimen costa, con 349 mentores y asesores que dieron acompañamiento pedagógico a 6 mil 166 docentes. En total, estamos beneficiando a 480 mil niños y niñas de casi mil escuelas del Ecuador. Esto también tiene algún tipo de repercusión con los logros educativos que anunciamos la semana pasada respecto a la prueba CERB-AXIDER, que es donde podemos observar tres claras dimensiones de mediados resultados. En primer lugar, un aumento de los logros promedios en la calidad educativa. En segundo lugar, una mejora en todos los campos de conocimiento evaluado. Y un tercer aspecto, una reducción de la brecha entre la educación pública y la educación privada, lo cual marca una buena noticia para el caso ecuatoriano. Una realidad importante que debemos destacar es que el Ecuador ya está realizando investigación educativa y que precisamente en los programas antes mencionados, todos ABC y acompañamiento pedagógico, aunque partieron de estudios internacionales, están hoy generando resultados en investigaciones sincronizadas con su ejecución. En tercer lugar, y esto destaco de este evento, pero no menos importante, debemos enfatizar la utilidad de la evaluación. Maestros y maestras pueden medir su aporte al desarrollo de competencias de los estudiantes. Es una herramienta para evaluar la práctica pedagógica. El estudiante se beneficia cuando el docente tiene claro qué enseñar y evidentemente aprende más. La unidad educativa también gana con la evaluación para corregir los errores. Y así, todos mejoramos el rumbo de la política educativa. Esa evaluación se realiza en el aula, que es el primer laboratorio de la educación. La constante evaluación acelera el constante mejoramiento. Quiero felicitar a todos por la participación en este evento, desearles lo mejor. Y estamos seguros que los resultados que ustedes van a lograr en cada una de las mesas de discusión nos van a servir para mejorar la calidad educativa de nuestro país. Muchísimas gracias y bienvenidos. El Gobierno de Todos